Buenos días, amable radioescucha, debatero digital. En el día de hoy queremos poner en el debate qué pasa con el toque de queda en la República Dominicana. La gente ya está cansada de estar cerrada en su casa en un toque de queda y con una zozobra permanente de que cuando sale a las 5 de la tarde tiene que salir lo más rápido posible para que no le agarre el horario del toque de queda. Esta es una situación complicada que ha causado trastorno en la sociedad. Además, ha causado incidentes y accidentes porque la gente quiere llegar rápido para no quedarse en el toque de queda. Esto debe ser revisado porque ha comenzado una campaña a través de las redes sociales No Más Toque de Queda. Y el gobierno debe oír, escuchar lo que la gente quiere. Ya la gente no quiere estar encerrado porque esto causa dificultad en lo psicológico y en lo económico. La gente hay que buscar una forma de cómo dejarlo salir y que ellos tomen las precauciones necesarias usando la máscara del lugar para que se cuiden de esta tragedia que anda a nivel nacional y que debe ser corregida por las autoridades ya que está causando serios problemas. El toque de queda no está dando resultados porque la gente en los barrios no respetan eso. Además, en la torre y en las grandes partes se hacen fiestas clandestinas según denuncias y nadie dice nada. Entonces, causa una discriminación porque la ley debe ser para todos. No puede haber toque de queda para el hombre y mujer que trabaja. Sin embargo, para otros que hacen fiestas no se hace el toque de queda. Esto sería discriminatorio y debe revisarse el horario del toque de queda o hasta cuándo va a estar ya que la mayoría de ciudades el toque de queda lo han levantado porque no ha dado resultados. Porque si no da resultados para uno para otro menos. Eso debe ser la ley para todo el mundo. Si hay toque de queda debe ser para el país entero. Hay municipios y hay ciudades que no se respeta el toque de queda y esto se convierte en un relajo porque nadie quiere respetar la ley. Esperamos que el presidente pueda escuchar el clamor de la gente para que se revise el toque de queda y deje que la gente se cuide de otra forma sin tener que estar en la zozobra de llegar antes de las 7 de la noche o los domingos a las 5 de la tarde para que no lo vayan a agarrar en el toque de queda y amanezca preso. Si esto no está funcionando se debe buscar una solución para buscar normas como proteger a la ciudadanía. Está bien que el Estado es garante de garantizar la vida de ciudadanos pero tampoco se puede atribuir todo el derecho en la libertad de la persona. Hay que buscar la fórmula como esto pueda funcionar sin que tenga que afectar tantas personas en la República Dominicana. El toque de queda no ha funcionado ni va a funcionar porque de no aplicarse en toda la población nacional eso no da resultado porque la gente no lo quiere respetar y muchos tienen que salir a buscarse la comida ya que el gobierno no le ha garantizado un salario básico para sobrevivir ante esta situación que atraviesa la República Dominicana. Revise el toque de queda señor presidente que eso no está dando resultado eso es lo que está dando agotamiento de la gente nerviosismo y trastorno en la sociedad dominicana.